Estamos haciendo un repaso con las distintas voces de referentes de los estamentos para charlar sobre esto. Bueno, todo atravesado por este proceso electoral que nos invita también a abrir este ciclo que empezó ayer con entrevista a las candidatas y candidatos de las distintas fuerzas políticas que se van a poner a consideración el próximo 29 de octubre. Ahora ya dentro de unas semanas, no más. Entonces, bueno, hoy la idea era seguir con este espacio, May. Exactamente. Bueno, nos acompañan en esta ocasión la candidata a rectora por el espacio Nueva Unlar, Natalia Álvarez Gómez. Buen día, Natalia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Maya. Muchas gracias. A vos, a Anto y a toda la audiencia. Complicada vos, Natalia. Sí, sí. Algo habré hablado. Algo seguro. El candidato a vicerector, el profe Luis Oviedo. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Buenos días para ustedes y para toda la comunidad universitaria que nos escucha. Bueno, y actual decano del Departamento de Ciencias Aplicadas también. Bueno, gracias por acercarse, por estos minutitos con nosotros. Creemos que, bueno, es el espacio natural también para que la comunidad universitaria, sus distintos estamentos, bueno, puedan conocer las propuestas de las distintas fuerzas políticas. Bueno, y en este caso la idea es poder charlar sobre algunos puntos en común que les venimos preguntando a todas las candidatas, bueno, empezamos ayer, para, bueno, ver cómo van a enfrentar el gobierno y el co-gobierno de la UNLAR en caso de ganar el próximo 29 de octubre. Bueno, lo principal, ¿no? Tema presupuestario. Bueno, es el tema en un contexto nacional complejo donde hay una lucha a través de las distintas expresiones de las distintas universidades. Nosotros entendemos que el presupuesto debe ser trabajado con transparencia, debemos ser muy puntuales y transparentes en cuanto a qué ingresa y cómo y dónde se gasta. Creemos que eso hoy no está hecho, que la información no está disponible plenamente como quisiéramos. De hecho, mi compañero de fórmula, de equipo, el ingeniero Oviedo, es el presidente de la Comisión de Presupuestos y ha habido numerosos informes que se han solicitado y que no han sido elaborados acorde a los requisitos que se pedían o bien no han sido entregados. Y la única forma de poder avanzar... La universidad significa sus carreras en sus clases, por supuesto, investigación, extensión, las unidades pedagógico-productivas. Y, por supuesto, en su integralidad, las 10 unidades académicas con sus delegaciones, que para nosotros son todas iguales en el sentido del apoyo, el funcionamiento y la importancia. Profe. Bueno, en mi caso, al estar, como bien dijo Nati, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en donde en esta gestión, en donde nos tocó ocupar, siempre fue una información muy sesgada, una información que llegaba tarde a la comisión, y de alguna manera eso ha impedido que se pueda hacer una buena planificación, una distribución presupuestaria. En un contexto actual, donde hay un presupuesto reconducido, en donde desde Nacio nos han otorgado la misma cantidad de dinero que el año pasado, casi 8 mil millones de pesos, digamos, para inciso 1, que es sueldos docentes, inciso 1, no docente, y lo que es gasto de funcionamiento, además de lo que es función salud, y también lo que es recibe por el hospital, la escuela Virgen María de Fátima, siempre hemos abogado para que desde la comisión podamos hacer una buena distribución presupuestaria, sabiendo de las limitaciones que tenemos, pero con una distribución lógica, en donde cada unidad académica, departamento, sede regional, tenga dentro de sus, digamos, proyecciones, un mínimo, digamos, de ese presupuesto, priorizando cuáles son las actividades de cada una de las sedes regionales, por ejemplo, el hospital de veterinaria en Chamical, unidades didácticas productivas, tanto en Chepe, como en Aymogasta, también en Villa Unión, en Catuna, y también tener, que nosotros no tenemos, los ingresos propios, eso es muy importante, todas las universidades tienen sus propios ingresos, a través, digamos, de los servicios a terceros, a través de alquileres de algunos espacios, digamos, en comunes, entonces todas las universidades están, como bien dijo Natalia, en una situación compleja, la universidad está mucho peor que esas universidades, y bueno, de alguna manera, esto de estar también conectados, como decano del departamento de aplicada, con todas las unidades, o todas las calleras, o consejos de otras universidades, vamos, si se quiere, dialogando con los decanos, que a su vez traccionan con sus rectores, para, de alguna manera, saber si en una universidad ingresa un dinero, también nosotros, desde ahí, es decir, ha ingresado la UNLAR, y desde ahí, nosotros nos acercábamos a SAF, y veíamos, o estábamos cerca, para decir, este dinero ingresó, o está devengado, o va a ingresar, ¿cómo se piensa distribuir? Bueno, esa es la información que siempre quisimos tener. Pero esa información no está disponible, perdón, profe, ¿no está disponible actualmente online para verla, digo, lo que ingresa desde Nación? Lo que ingresa desde Nación, hay una disponibilidad de cierta información, pero no es toda la información de lo que ingresa, y no solo desde Nación, porque hay otros ingresos, que es lo que dice el ingeniero. Esa distribución se asigna por resolución del Ministerio de Educación, digamos, un monto de dinero para cada universidad, y luego hay un detalle que viene función 4 salud, perdón, función 5 salud, función 4 educación y cultura, y la función ciencia y técnica. Entonces, lo que la universidad debe hacer, y lo marca el estatuto universitario, que el año previo a la aplicación del presupuesto, desde el rectorado debe trabajar con las 10 unidades académicas y con sus propias unidades o áreas de rectorado en esa distribución. ¿Qué ingresos, por ejemplo? Me quedé pensando en esto que decías, Natalia. Y, por ejemplo, nosotros hablando con los empleados y empleadas trabajadores del hospital, todo lo que ingresaba, por ejemplo, por obras sociales, por cápita, por, además de eso también, lo de los posgrados, ¿sí? Que además es todo un tema esa cuestión, yo que estoy allí, que he trabajado mucho, que hemos construido no solo una maestría, sino además un doctorado acreditado por Coneau, toda esa cuestión, digamos, debe ponerse en la mesa, porque son todos ingresos de la universidad. Para darte un ejemplo. Bien. Pensaba Natalia, Luis, también, digo, bueno, sin duda que va a ser un déficit presupuestario el que tocaría en el caso de que ustedes lleguen al rectorado. ¿Cuáles serían las prioridades de la gestión para llevar adelante justamente, bueno, con una situación económica compleja de la universidad? ¿En dónde se pondría el foco? Bueno, lo primero es decir que nosotros entendemos que esta universidad atraviesa un caos administrativo, financiero, académico e institucional. Y nada es aislado. El presupuesto no es algo que deba trabajarse en sí mismo como un compartimento estanco. Debe hacerse en orden a un proyecto. ¿Qué proyecto tenemos nosotros? Un proyecto académico. ¿Qué implica un proyecto académico? Que las carreras acrediten. Y ahí va a estar puesta nuestra prioridad. Ahora, son muchos los ítems, las dimensiones para que las carreras acrediten. Una, que la carrera docente pueda estar ordenada, se pueda dar, esté ordenada en sus cátedras. La investigación y la extensión sea estratégica y transversalizada por todas las disciplinas. Haya también una infraestructura acorde en términos de baños, que hoy todos conocemos sus condiciones. En términos de la internet, que necesitamos que funcione, sobre todo por carreras específicas que tenemos asociadas a esto. Claramente hoy, todas las carreras necesitan y ameritan una buena conexión de internet. Pero hay algunas que específicamente trabajan directamente con eso. Entonces, nuestra prioridad va a estar dado en eso. Pero para entender cómo vamos a redistribuir, primero tenemos que saber lo que hay de manera completa. Pero lo que sí tenemos es una visión diferente. Nosotros construimos un proyecto, lo trabajamos todos los días, desde hace mucho tiempo, y sabemos que en orden a ese proyecto hay que conseguir los recursos. Y no conseguir los recursos para lo que vayamos a hacer. Nosotros ya tenemos claro qué vamos a hacer. ¿Se pediría algún tipo de auditoría, revisión de cuentas? Y digo esto porque la UNLAR ha sido muy marcada, sobre todo por el Secretario de Políticas Universitarias al respecto. La ha marcado en reiteradas ocasiones. ¿Desde la gestión se prevé algún tipo de esa medida? Yo creo que es necesario para toda la comunidad universitaria que sepa realmente el ingreso y cómo se ha dado esa distribución. Y también sabemos de ingresos que desde la Secretaría de Políticas Universitarias ha ingresado como refuerzo y que lo tiene que rendir a fin de año. De ese dinero que ha sido un paquete especial que vino a todas las universidades, se tiene que rendir y sobre eso va a estar, digamos, para el año que viene, si se quiere ese nuevo refuerzo o no. Entonces yo creo que es importante hacer la auditoría y luego revisar estos aumentos que fue dando Nación en el presupuesto para gasto y funcionamiento, cómo se han ejecutado y cómo se van a rendir. Entonces nosotros tenemos un déficit, sí, en la rendición de lo que son fondos específicos, que es lo que marca, desde Franco creo que es el apellido, de quien está, que me parece que es totalmente erróneo, porque ataca directamente a la Universidad Nacional de La Rioja en un contexto político que creo que no es el donde se tiene que enseñar con nuestra universidad. Sabemos que hay una, tenemos, digamos, requerimiento de información, yo creo que está la información, hay que transparentarla, hay que publicarla, porque para eso nos hemos, en el 2017 nos hemos adherido a una ley nacional de transparencia universitaria, se tiene que dar a conocer para que esos organismos nacionales vengan a auditarnos. Nosotros no tenemos problemas, creo que va a ser lo mejor, pero también en esto nosotros de auditarnos, de autoevaluarnos, también vamos a ir a pelear a Nación todos los recursos. Vamos a poner y decir, miren, querían los números, acá están los números, y vamos a pelear por más ingresos. Así que también estamos en esto, perdón que me extienda, lo que es el, peleando por lo que es el proyecto de la ley de financiamiento a las universidades, que ha sido un trabajo muy importante, que también estamos en contra del veto, porque creo que nos complica y va en contra de la educación pública. Entonces, para nosotros desde ahí, la primera defensa va a ser eso, porque en base a ese financiamiento vamos a saber cómo proyectamos también para el año que viene las actividades y todo lo que es el funcionamiento de nuestra universidad. Profe, pero te referís a una auditoría además de la que ya existen? Sí, nosotros tenemos la unidad de auditoría interna, quien es la que debe de alguna manera trabajar de manera conjunta, digamos con las áreas de SAF, para que de esta manera nosotros podamos tener, digamos, nuestra capacidad de evaluar dónde están los puntos flojos. Y sobre eso también generar los recursos para nosotros dar cobertura. Nosotros hoy tenemos una estructura, digamos, dentro de lo que es la resolución, la ordenanza 434, que es la de la estructura funcional de la universidad, que tenemos que revisar, revisar si eso está acorde, si se manejan las mismas áreas, si se han modificado. Sobre eso también está la 436 del mismo año, que es el manual de funciones, misiones y funciones de cada unidad. También estamos hablando ya casi más de 10 años, que hay que, digamos, tratar de mejorar y, bueno, optimizar y, bueno, ayornar todo eso en los contextos de nuestra universidad. Yo ahí quiero sumar que la prioridad es ordenar en torno a organizar y transparentar. Y eso lo vamos a hacer en equipo y con unidad. Y se va a hacer todo lo que haya que hacerse para que eso se logre. Porque no hay posibilidad de aplicación del proyecto que nosotros ya venimos trabajando, porque conocemos la universidad, porque tenemos claridad acerca de lo que hay que hacer para que funcione, si esos números, si esa situación, si ese diagnóstico para iniciar no está claro. Estamos charlando con Natalia Lóveres Gómez, con Luis Oviedo, que son candidata y candidato a rectora y vice-rector, respectivamente, el Espacio Nuevo Unlar, conociendo un poco las propuestas. La verdad que arrancamos directamente con los temas universitarios y no le contamos un poco a la gente, que le cuenten a ustedes, por supuesto, obviamente son docentes, el actual decano de aplicado, bueno, ¿de dónde viene? Directora de la carrera de ciencia política. ¿Nacieron acá los dos? Sí, yo soy de La Rioja. Nacida y criada, ¿cómo se dice? Criada en La Rioja, recibida en la ULAR, abanderada. Y bueno, luego pude hacer el doctorado y el postdoctorado en la educación pública en la Universidad Nacional de Córdoba. Y con también becas de CECID, similares a las de CONICET, que incluía. Y la verdad que siento mucha emoción cuando hablo de la universidad. Y siento toda la fuerza para decir que este proyecto que venimos construyendo y que ya hemos generado contactos, ya hemos generado participación para que se dé, pueda llevar a nuestra universidad al lugar que se merece. Un lugar de internacionalización, un lugar en el mundo, en la región, en la Argentina, que claramente ve y mira que hay que arreglar los baños, que claramente observa que la cantina debe ser puesta en funcionamiento, que también observa que no hay fotocopiadora, pero que vamos a hacer las dos cosas. Con los pies bien puestos en la tierra, vamos a mirar bien alto. Ahora retomamos un poco los ejes comunes que habíamos propuesto. Profe, vos también, de aquí, de La Rioja. Sí, soy riojano, ingeniero industrial, graduado en esta universidad. Gracias a Dios, he elegido trabajar en la universidad. Mi profesión por ahí está más ligada al vínculo industrial, pero el perfil profesional que tenemos es mucha gestión. Entonces, a mí me gustaba siempre la gestión y quería devolverle a la universidad. Siempre me sentí parte, que de acá también podía crecer profesionalmente. Y también que la universidad merecía que sus graduados puedan aportarle en el día a día. Entonces, ahí, bueno, ocupé distintos lugares, subsecretario graduado, fui docente en el Colegio San Martín, además de docente en las cátedras de ingeniería industrial y mecatrónica. Y, bueno, después tuve director de CENIT, secretario general en la gestión del hospital, en la fábrica de medicamentos. Me tocó por ahí también trabajar en este estudio, en el desarrollo de este estudio, que me estaba acordando esto de la inversión que se hizo para que se ponga el puntapié inicial de lo que es la TV digital, año 2011. Me acordaba que era casi 41 mil dólares que salió el costo de las cámaras, que hoy necesariamente creo que han crecido. Y eso hago, las felicito a ustedes también, que son graduadas de esta, de nuestra universidad y que también están acá, y que este gran multimedia Jumlar siga creciendo, ¿no? Y, bueno, también aporta desde ahí. Bueno, ahora debe estar un poquito más caras las cámaras, ¿no? Seguramente, pero retomamos un poco esta conversación. Digo, quizás es muy habitual escuchar en los medios hablar de la calidad académica, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es la calidad académica? Decías un poco recién, Natalia, este reordenamiento de las cátedras, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a hacer y qué hablamos también cuando hablamos de calidad académica? Cuando hablamos de calidad académica hablamos de que nuestras carreras tengan que acreditar. Acreditan, acreditan las que están asignadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, pero también las del 42. Todas debemos acreditar. Algunas con un proceso que indica CONEAU, y las otras con el servicio hacia la comunidad. ¿Qué implica esto? Que la docencia esté ordenada. ¿Qué significa que la docencia esté ordenada? En orden a la carrera docente, que los puntos, por ejemplo, de cada carrera se queden en las carreras. Porque esto ha estado pasando mucho en el interior y aquí, que algún profesor no sigue, ya sea por jubilación, porque renuncia o por cualquier otro motivo, y la gestión para acomodar las cátedras, para que éstas sigan funcionando o funcionen mejor, recibe una nota de no hay presupuesto. Entonces, eso se va a ordenar y se va a respetar a rajatabla. Porque si seguimos de esa manera, la tendencia es que desaparezcan las cátedras, que desaparezcan las carreras. Y no lo vamos a permitir. Asimismo, el concepto de la docencia está asociado a la investigación y a la extensión. Esta investigación, que va a pensarse de manera estratégica, transversalizada por todas las ciencias y asociada la extensión a la investigación. Con una mirada amplia y estratégica con respecto a pensar a la universidad como catalizadora del desarrollo provincial, regional, nacional y, por qué no, también latinoamericano. En este contexto, la calidad académica es que nuestros docentes puedan tener acceso a posgrado. Lo mismo que los graduados. Posgrados acreditados. Y en esto yo tengo mucha experiencia. Hemos trabajado ocho años y hemos logrado acreditar el doctorado en estudios sociales y políticos regionales. Soy la directora de la maestría en administración pública que estuvimos acreditando hace poco. Es decir, todo nuestro trayecto aquí en UNLAR ha tenido resultados y grandes resultados. Y también la calidad académica implica que nuestros estudiantes tengan clases, que las tengan con las condiciones, que los laboratorios funcionen, que las unidades pedagógico-productivas, que hoy en su mayoría no funcionan, se pongan en funcionamiento para las prácticas, que además tengan los baños en condiciones porque también hace a la calidad académica, que exista una cantina funcionando, que exista la fotocopiadora, que exista una conectividad acorde a lo que se necesita en estos tiempos. Eso es la calidad académica. La calidad académica es que nuestros chicos que estudian el profesorado de educación física en Villa Unión, en Aymogasta, en Chepes, tengan su pileta de natación para que puedan hacer sus prácticas. La calidad académica implica conocer las carreras todas, conocer su territorio, saber qué necesitan y comenzar a operar desde ese objetivo, la calidad académica. Profe, ¿algo que quieras agregar de la calidad académica? Sí, nosotros creemos necesario establecer una planificación a largo plazo, una planificación estratégica que implica todo lo que contiene lo que dijo la doctora Natalia, y principalmente de las distintas áreas. Por ejemplo, la evaluación docente debe ser un punto fuerte nuestro para saber también la integración que tienen los distintos equipos de cátedra. Conocer también, digamos, a través de las AES estudiantiles, tanto la general como las AES departamentales, la evolución del alumno para saber los desgranamientos, dónde se producen, tener esos números estadísticos que son necesarios para nosotros. La inserción del graduado dentro de la región para saber también con un feedback retroalimentario y sobre eso trabajar sobre los planes de estudio para que se mantenga siempre vigente. Yo creo que eso forma parte también de lo que es la calidad académica, mirándonos hacia adentro y siempre con una autoevaluación constante. Eso nos va a dar la competitividad y el prestigio que nuestra universidad se merece estar al nivel de todas del país. Y déjame agregar algo, Anto. La calidad académica también implica un sistema administrativo ágil de resolución rápida e implica mejorar los indicadores de tiempo en cuestiones concretas. Por ejemplo, la entrega de títulos. Implica también independencia en ciertas acciones que las sedes tienen que tomar para agilizar estos trámites. Por ejemplo, poder subir ellas mismas las regularidades, poder trabajar desde allí, las equivalencias. Eso es calidad académica. Quería pasar al punto del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, que es otro tema aquí en nuestra universidad, que se ha visto con muchos problemas, que se ha visto con medidas judiciales también de por medio. ¿Cómo lo plantean desde Nueva Aular a este hospital que merece también una resolución y sus trabajadores también? Así es. Primero, decir que sentimos mucha empatía con el Hospital Escuela de Clínicas, y me gusta decir Escuela de Clínicas, porque son unidades pedagógico-productivas, es decir, son unidades que se asocian a las carreras para las prácticas y para la asistencia, en ese orden. Tenemos mucha empatía y quiero decirte que no es que vamos a pensar. Ya estamos trabajando con un grupo muy importante de trabajadores del Hospital de Clínica, repensando la funcionalidad de ese hospital, en términos académicos, administrativos e institucionales. Porque también entendemos que es desde los territorios hacia quienes nos va a tocar, Dios mediante, conducir esta universidad. Por eso hace ya más de un mes venimos trabajando con ellos este modelo. Por ejemplo, pensamos que el Hospital de Clínicas debe tener, como cada una de las carreras, un cursillo de ingreso a la vida hospitalaria, donde te puedan indicar cómo manejarse. Debemos reestructurar el funcionamiento, mejorar la cuestión de la infraestructura, también la aparatología, y poner un orden y generar una asociatividad, una cooperación con otros organismos para que eso funcione. Hay dos resoluciones que hay que dar. Hablando con ellos, les decíamos con Luis que, por supuesto, conmueve su situación y queremos resolver la individualidad porque es meritoria de cada trabajador. Pero ahí no termina el tema. La individualidad resuelta en términos de trabajo nos debe llevar al funcionamiento institucional. Si no, no habremos hecho tanto. Y para ello necesitamos un plan, un programa, un proyecto mucho más amplio y ese es el que venimos construyendo e incluso haciendo los contactos e incorporando los asesoramientos, los expertos que nos ayudan a pensar esto. Natalia o Luis, cualquiera de los dos, ¿cómo se garantiza la situación de fondo que es los fondos, valga la redundancia, de los y las trabajadoras del hospital? Que creo que es la resolución que está como más pendiente, ¿no? Digo, ante un déficit presupuestario, ante la situación con el gobierno nacional. Digo, en lo inmediato, ¿cómo se soluciona ese problema? Introduzco, si le parece, para que el ingeniero Oviedo pueda tener un problema. Nosotros creemos que no es llevar el problema. Hay que llevar un proyecto. A Nación no hay que decir tenemos tantos empleados sin, digo, ¿para qué? Hay que constituir un proyecto que lo estamos constituyendo de manera colectiva, ir en equipo, porque uno de los valores de este proyecto es la unidad, es el equipo, es la unidad como cambio a esta desunión que se viene viendo, a todos estos conflictos judiciales, etcétera, por los que aparece nuestra universidad en la escena pública, y a partir de ese proyecto solicitar los recursos. Y nosotros estamos convencidos de que eso puede hacerse. O sea, que no es esta solución que dieron ahora desde la Secretaría de Política Universitaria los cargos no docentes. No es esa la solución, entienden ustedes. Para mí no es esa la solución. Los cargos no docentes deben ser, para quienes realizan actividades no docentes, es decir, administrativas. De hecho, hay otros modelos, porque se ha dicho mucho que no había otros ejemplos del cargo de docente asistencial, sí lo hay, de hecho lo estamos estudiando en Mendoza, y hay otras formas. Y este proyecto va a ser a partir del cual nosotros vamos a solicitar los fondos. Y es muy importante esto, porque no es lo mismo ser causa que ser consecuencia. Son dos tesis distintas, diría yo, desde mi perfil metodológico. Aquí lo primero es el proyecto institucional para poner en funcionamiento uno de los pocos hospitales de escuela que hay en la Argentina. Y en orden a eso, resolver las particularidades. Disculpe, ingeniero. Desde la comisión siempre pedimos el detalle de los, digamos, costos, por decirlo así, de los sueldos, tanto de empleados docentes como no docentes del hospital de clínica. Nosotros tenemos dentro de la distribución presupuestaria tres puntos, digamos, dentro de esa distribución, que implica sueldos docentes y no docentes, que es para el Departamento de Ciencias de la Salud, que ahí están contenidos todos los médicos, y hay un cargo de ellos que es el JTP Simple, que debería estar ahí. Esa información nunca la hemos tenido clara. Si ese JTP Simple se estaba pagando con el dinero asignado, inciso uno, docente y no docente, para el Departamento de Salud. Además de eso, tenemos función cinco, salud, que es otro dinero que ingresa, donde también hay una discriminación de sueldos docentes y no docentes, más la parte funcional. Y también hay otro ingreso que es el de apoyo a los hospitales públicos, que es un presupuesto también que viene para los hospitales, escuelas y clínicas de cinco universidades del país. Entonces, son tres ingresos geninos que siempre pedimos cuál es la planificación anual de ese hospital para que de alguna manera podamos nosotros ver si ese cargo docente asistencial hoy, o los cargos no docentes que eligieron los chicos, cómo se están sustentando. Entonces, vemos que se están pagando. Es decir, que a pesar de que la universidad dice que hay un déficit, los sueldos hoy, a través de la articulación con un juez de una sentencia judicial, se volvieron a pagar. Entonces, se tomaron decisiones, ¿para qué? Para perjudicarlos, ¿con qué razón? Entonces, si hoy los están pagando, nosotros nos estamos anticipando, como dijo la doctora Natalia, en estudiar la casuística y los ejemplos. Entonces, tomando esto que decía ya de Mendoza, en el 2009, Mendoza, la universidad de Cuyo, vino a ver este gran desarrollo que era el hospital, la escuela y la clínica. Ellos lograron estar a una altura importante. Ahora nosotros vamos a ir a ver cómo lo hicieron. Es decir, se dio vuelta cuando nosotros éramos el ejemplo. Hoy vamos a ir a apoyarnos en ese hospital, entre otros, del país. Eso no se propuso hasta ahora en el Consejo Superior, digo, como usted es integrante del Consejo Superior, tampoco fue, digamos, alguna propuesta, se llevaron algunas propuestas que no se tomaron. Siempre se manejó, yo esto quiero acá, siempre la comisión de presupuesto, cuando se tocó el tema hospital, y fue siempre abierta, nosotros hicimos una reunión, digamos, de comisión ampliada, donde estuvieron presentes los gremios no docentes, docentes porque implicaba tomar decisiones que afectaban al bienestar de los docentes y no docentes del hospital. Estuvieron presentes el área legal, la SAF, es decir, el rector, todo el equipo. La idea era que entre todos podamos desarrollar el mejor proyecto. Eso fue en el mes de mayo, más o menos, de este año. Desde ahí generamos información, pedimos informes, que le digo que al día de hoy, ese informe está desde el 26 de junio en la dirección del hospital de la escuela y clínica, donde le pedimos los reportes. Lo mismo que le estamos diciendo, docentes, cantidad de no docentes, ingresos genuinos del hospital, mantenimiento, donde está el equipamiento del hospital. Desde el 26 de junio ya tiene un pronto despacho el director del hospital para responder. No nos ha respondido todavía la comisión de presupuesto. Eso implica mucho retraso en cómo nosotros podemos llevar adelante un nuevo proyecto. También, bueno, han actuado los gremios sin la participación, digamos, de quienes son los verdaderos, los que están día a día en el hospital, ¿sí? Tanto un gremio no docente y un gremio docente, ¿sí? Entonces, fueron a la foto, fueron para decir, nosotros somos los que vamos a solucionar, pero el problema sigue. En todo esto, la comisión de presupuesto no ha tenido y no tiene hoy información para expedir y decir, bueno, este es el camino. Lo hemos exigido, hemos presentado pronto despacho, y no hemos recibido respuesta. Les repito, el expediente por el cual nosotros pedimos ese gran análisis con la opinión de todos, hoy están en el hospital de escuelas del 26 de junio, ahí, entonces, así pedimos la intervención de legal y técnica para que nos asesore si esta decisión que se tomaba iba a tener implicancias legales, y bueno, no nos dieron respuesta, están las implicancias legales, ¿sí? Se ha producido una sentencia judicial. La justicia les ha dado la razón. Sí, de todos modos hay una cuestión judicial de fondo que no está resuelta, ¿no? Eso también hay que decirlo. En el proceso judicial, digo, en la presentación, aquí lo tiene que definir la Cámara de Córdoba, ¿no? Claro, si imagina usted, mayo, cuando nosotros preveemos, no lo hacemos con una mirada de decir, este, vayan adelante, es decir, prever todos estos caminos. En la comisión, perdón, doctor, en la comisión de presupuesto no está integrada por el ingeniero Oviedo, no decide el ingeniero Oviedo, decide gente de los tres espacios que hoy están en el Consejo Superior, y todos coincidimos en que ese era el camino. Que se haya tomado otro, ya excede a la comisión. Y lo que hay que decir también es que todo esto es producto del desorden, del caos, de la desunión. Digo, solicitar informes y que no lleguen, más allá de que las instancias judiciales se han ido dando con una lucha de los trabajadores muy intensa y muy triste también en algún sentido, pero con mucha dignidad, ese caos, ese desorden, esa desunión, eso que muestra falta de conocimiento acerca de lo académico, es lo que nosotros queremos cambiar, es el cambio que nosotros proponemos. Yo pensaba y los escuchaba, y bueno, también ya para ir finalizando, digo, bueno, 11 años se cumplen hoy de un retorno democrático a la universidad que ha pasado por varios procesos, ¿no? Hoy toca un proceso electoral diferente para la universidad. Esto, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están viendo cómo se desarrolla este proceso electoral? Que hay, bueno, ayer teníamos otros candidatos a rectoras, bueno, planteando situaciones de impugnaciones. ¿Cómo lo viven ustedes como espacio político? Bueno, en mi caso, yo creo que toda esta cuestión de las impugnaciones, de idas y venidas, son chicanas políticas, y también proponemos el cambio para eso. La verdad que quienes del equipo se han tenido que encargar, se han encargado con mucho compromiso, pero nosotros tenemos la cabeza puesta en el proyecto, en el objetivo que es hacer de esta universidad una universidad académica, un objetivo que hace a la obviedad, pero que hoy no se aplica. Está naturalizado lo contrario. Y entonces, en ese contexto, nosotros vivimos esta elección con mucho trabajo, mucho trabajo en equipo, colectivo. Por supuesto, somos humanos, nos cansamos muchas veces. Se quedan sin voz. Me quedo sin voz, este es un ejemplo. Pero siempre estamos trabajando, escuchando. Nos motiva mucho leer, ver, esperanza en docentes, estudiantes, graduados, no docentes. Hemos tenido reuniones donde se han manifestado con lágrimas, con mucho entusiasmo. Y esa esperanza es una responsabilidad para nosotros. Por eso le ponemos tanto ahínco al trabajo. Esta universidad necesita mucho overall. Ese orden en el sentido de organización y transparencia, esa unidad, ese cambio, necesita mucho overall. Por eso, las viejas prácticas, estas chicanas, o hablar mal del otro, también implica tiempo. Y nosotros ese tiempo lo usamos en construir. Que los otros lo usen donde quieran. Se ve quien sea, va a ser una mujer rectora, la próxima autoridad de nuestra universidad. Sus otras adversarias también, bueno, son mujeres, son competidores. Así es, va a ser mujer y eso es, vamos a estar en ese cambio, que también es muy importante. Es muy importante, coyunturales adversarias, no en el sentido de la propuesta de proyectos distintos. Pero que nosotros creemos, hay que llamar a la unidad. A esta universidad hay que pacificarla. En esta universidad tienen que venir todos sus integrantes a trabajar sabiendo que van a poder hacerlo sin obstáculos. Esta universidad va a dejar de ser una universidad obstaculizadora para sus integrantes. Va a ser una universidad promotora. Esta universidad va a ser una universidad donde todos van a poder trabajar. De hecho, Dios mediante, nosotros gobernemos esta universidad. Vamos a llamar a todos y vamos a convocar a todos, alentar y apoyar a todos. A los que nos votan y a los que no. Porque va a ser una universidad unida, una universidad ordenada, una universidad académica internacional que busca que todos sus trabajadores, sus integrantes en términos de comunidad, vivan en ella muy bien. Natalia, bueno, ya quisiste referencia a esto que mencionaba Maya de las impugnaciones. Una de las críticas que hacían los otros espacios políticos, que implicó presentaciones en la Junta y también una resolución por parte del Consejo Superior, tenía que ver con no ser concursada, sí efectivizada, no concursada. Y que, hago un paréntesis aquí para aclarar, que el Consejo Superior decidió que siga vigente una cláusula transitoria que está vigente desde el 2017, cuando se aprueba el estatuto, debido a que, bueno, en la ULAR no se hacían concursos. Entonces, la condición de efectiva era una condición vigente para eso, es una condición vigente para presentarse. De todos modos, lo que cuestionan es, por ahí, el espíritu de no respetar esta norma de ser como requisito concursada para acceder al cargo de rectora. Sí se está respetando. Por eso digo, sí. Es más, Antonella. No solo se está respetando, por eso es una chicana, sino además, yo invito a quien quiera a que pueda ver mis papeles. ¿Te imaginas que en todos estos años de recorrer la universidad 17, nunca hemos dejado de trabajar? Hace tres años nos aprobaron de CONE a un doctorado, que hoy funciona porque tenemos la voluntad de que funcione. Sí, estamos aportando a que eso funcione absolutamente desde la voluntad académica de que eso funcione. Lo mismo la maestría, lo mismo nuestros resultados a nivel publicaciones, lo mismo nuestras investigaciones, lo mismo los concursos que hemos ganado en Nación, hemos sido cuando Fonsit financiaba parte de un proyecto Redes. En ese sentido, creo que nadie puede dudar de mi actividad como docente, lo pueden decir todos, estudiantes, no docentes, porque he estado en la carrera, graduados y compañeros docentes, y mucho menos de mi currículum. En ese sentido, lo pongo a disposición, pero además espero con ansia esos concursos hace muchos años y los hemos solicitado. Por eso esta candidatura es absolutamente legítima, construida desde las bases, democrática, y espero que en ese orden, insisto, terminemos con las chicanas, terminemos con esto de la destrucción, y nos pongamos en un modo construcción, propuestas. Que el debate no tenga que ver con los agravios, que el debate no tenga que ver con lo personal, que el debate sea político, es decir, que nos sentemos acá o en cualquier instancia, y podamos mostrarle a la comunidad universitaria cuáles son nuestras propuestas. Nuestra propuesta es una universidad académica, ordenada en el sentido de organizada, transparente, unida y que vaya hacia adelante, que sus carreras estén acreditadas. Y en la acreditación va a trabajar Dios mediante su rectora, su vicerector, y todo el equipo. No va a ser algo aislado de unos pocos. Vamos a estar todos en esos procesos. Gracias. Si me permite agregar y fortalecer lo que dijo la doctora, este trabajo nació de las bases, y ese base, un gran agradecimiento a quienes hicieron el primer paso de esa unión, que fueron los no docentes, los compañeros no docentes que trabajaron, y a partir de ellos logramos unir y trabajar. Esto es un trabajo de planificación, un trabajo de muchos meses, no una improvisación, como dijo la doctora. La organización vence al tiempo y la planificación vence a la improvisación, que es lo que muchas listas no han logrado, porque obviamente pensaban que este trabajo se armaba de un día para otro. Al contrario, se trabaja, se llegan a acuerdos para lograr armar carreras, para lograr integrar distintas carreras, distintos departamentos. Tuvimos la suerte de que todos querían participar, y se imaginan departamentos como sociales, como humanas, como el mismo departamento de Salto, los departamentos que tienen más carreras que por ahí la cantidad de consejeros que están en las listas. Entonces, cada uno quería ocupar su lugar y tener su voz y voto. Hemos incorporado a la gente del Colegio San Martín, que van a tener por primera vez un consejero dentro de cada uno de los departamentos. Ese es un trabajo de mucha planificación, de mucho estar cerca de todo. Así que en eso hemos logrado nosotros este trabajo, y estamos tranquilos, porque, como bien decíamos, nos autoevaluamos mucho de saber que nuestros candidatos tengan todos los requisitos, cumplan todos los requisitos, desde la rectora, el vice-rector, y cada uno de los decanos y consejeros cumplan con esos requisitos. Aún así, hasta minutos antes, hicimos otra verificación, y fuimos con toda la documentación como correspondía. Simplemente para estar tranquilos de que nuestro proyecto avance. Entonces, como dice la doctora, esas chicanas por ahí las minimizamos, porque nos tenemos que concentrar en lo nuestro. Eso es lo importante para ahora. Bueno, Natalia Álvarez Gómez, Luis Oviedo, los candidatos a rectora y vice-rector respectivamente a Nuevo Unlar, que llevan candidatos en todos los departamentos y en todas las sedes. Además, gracias por estos dos minutitos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es muy importante que la comunidad universitaria conozca nuestras propuestas, que el debate sea ese, de propuestas, que pongamos en alto el nombre de nuestra universidad. Basta de bajezas, nunca más chicanas, nunca más retrocesos, nunca más obstáculos, que sea una universidad alentadora de sueños, donde nuestros profesionales tengan la dignidad y el orgullo de haberse recibido de esta casa. Gracias, Natalia. Gracias, Luis. A ustedes, gracias por estar siempre en la invitación de tenernos en cuenta desde el Departamento de Ciencias Aplicadas. También es llevar el saludo de todos los directores de carrera. Y bueno, muy agradecido. Como reflexión que estos 11 años de la toma, también nos invite a mirarnos hacia adentro, mirar hacia atrás, ver qué podemos cambiar, qué tenemos que mejorar para que sigamos creciendo como universidad. Eso va a ser año a año una autoevaluación, el mirarnos hacia adentro, desde lo social, desde lo humano, porque eso va a ser importante. Gracias. Muchas gracias. Todos los éxitos. Cuatro minutos a las 12. Separamos un poquito de música. Ya seguimos hasta las 13 con Hoy es Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!